Un transeúnte entrevista al personal policial que se encontraba patrullando allá por calle Santa Teresa. Se manifiesta que había un taxista a unas pocas cuadras donde entrevistan al personal policial que estaban realizando una maniobra extraña que le llamó la atención. Entrevistó a dos personas. El personal policial se constituye en el lugar, verifica lo descripto por el testigo y identifica a la persona y constata que en el vehículo había un arma de fuego. Se procede a la demora de la persona, se secuestra el arma y se hace el procedimiento de rigor, se da intervención a la justicia. ¿Esta persona la llevaba como defensa personal, como para protegerse? ¿Dijo algo? Que no era de su propiedad y que podría ser de cualquier pasajero. Fue observada a simple vista debajo del asiento del acompañante, en el piso del vehículo. Y que desconoce cómo llegó a ese lugar. Se le dio intervención a la fiscalía, fiscal de delitos fragantes, sumó intervención. Él se lo demoró, se lo trasladó a la comisaría, como modo de ponerlo a discusión de la justicia. Y en horas, a las 1 y 20 de la mañana salió la libertad. Se le imputó la causa por tenencia de arma, tenencia ilegal de arma de fuego. Y se contrató que era un revólver calibre 22, marca Pasta, muy deteriorado. La doctora Silvia Moreira, titular de la Fiscalía de Delitos Flagrantes, le dio la libertad a las 01.20. El